Leonardo Silva Revisorio 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 Hay historias que nos inspiran, hay historias que nos hacen cambiar, hay historias reales, historias verdaderas, que nos hacen reflexionar, que nos mueven y que nos marcan en la vida. Los voy a invitar a todos ahora a que piensen si no se les ocurre alguna, si no se les ocurre alguna historia real que los haya marcado en sus vidas. Puede ser quizá la historia de alguien lejano, alguien que no conocen, pero que escucharon alguna vez. O quizá se están pensando en la historia de alguien cercano, alguien que conocieron y es de esas historias que vivieron, capaz, mucho más de cerca, casi que en vivo y en 4D. ¿Se les ocurren algunas? Yo creo que estamos rodeados de historias reales que nos inspiran. Estoy convencida de que hay muchas historias que merecen ser contadas. Pienso que algunas de esas historias a veces son historias como de grandes líderes, que a veces nos quedan un poco lejanas, pero que revolucionaron el mundo y que a veces nos llegan en formato de biografía, como un libro, a veces como una película de esas basadas en hechos reales. También creo, y en mi caso personal me ha pasado así, que hay historias muy simples, de personas muy sencillas, pero que nos marcan a fuego. Esas historias que, si fueran contadas, quizás pudieran ayudar a alguien. Esas historias que deberían de salir a la luz. Esas historias que, por ahí, podrían cambiar un poquito el mundo. Ese tipo de historias, esas historias reales de personas sencillas, son las que a mí más me gustan. A mí, la verdad, es que me gusta contar historias desde que soy muy chica. Tenía más o menos ocho o nueve años y era la típica nena que andaba con una libretita, un cuadernito, una lepicera. Casi nadie lo sabía, pero no había nada que me fascinara más que una página en blanco. O que ese lápiz con la punta recién sacada, después de que le pasaste el sacapuntas, me fascinaba. Y me encantaba hacer poemas, escribir canciones o inventar cuentos. Pero casi nadie las conocía. Hasta que, el 8 de febrero de 1999, mi vida cambió. Estaba en la casa de floresta de mis abuelos. Era verano, hacía un poco de calor. Y en la mañana me avisaron que había nacido Agustina, mi hermana menor. Agus vino a cambiar mi vida. Agus pasó muy rápidamente a ser la protagonista de esas historias. La protagonista de mis poemas, la protagonista de mis canciones y la protagonista de mis cuentos. Pero también se convirtió en la protagonista de mi primer libro. Sí. Se los voy a mostrar. Agus se convirtió en la protagonista de un libro, bueno, al menos algo que para mí era un libro, de unas siete páginas, escrito a mano, dividido en capítulos y con una especie de prólogo y una especie de epílogo, en la que, entre otras cosas, yo tenía una dedicatoria y decía que, yo con este libro lo que quiero es que la gente entienda un poco más lo que es la vida y así pasen al año 2000 más feliz. Poco pedía, ¿no? Es la primera vez, cuando escribo este libro, es la primera vez que escribo pensando que alguien me va a leer. Y es la primera vez que también escribo pensando o esperando hacer sonreír a alguien, empezando por mi mamá, pero siguiendo con toda la gente del mundo, ¿no? Sea lo que sea que eso pudiera entrar en mi cabeza. Y lo que pasó fue que esta ópera prima mía empezó a tener mucho éxito en mi familia, en mi entorno, con mis tíos y las personas que más o menos le iban leyendo. Y entonces yo, copada con ese éxito de la obra, decido mandar este libro a un concurso de cuentos infantiles que había promocionado el diario El Observador. En realidad decidí mandar el cuento a ese concurso porque había un premio, que era un viaje al mundo marino. Tengo que confesar que el viaje al mundo marino no lo gané, pero pasó algo muy, muy, muy extraño. Y es que en el diario El Observador llamaron a mi casa para decirle a mi mamá que querían saber un poco más de qué se trataba esta historia, esta historia de Agus y de qué se trataba este libro. Y entonces hicieron esa nota. Podríamos decir que en 1999, con 10 años, gracias a Agus y gracias a ese libro, yo descubrí mi vocación, descubrí mi verdadera pasión, que era contar historias. Pero no eran como esas historias de esos cuentos y esas canciones inventadas que yo hacía y que nadie conocía. Lo que me di cuenta gracias a esto es que lo que yo quería era emocionar. Lo que yo quería era emocionar a otros, inspirar a otros con mis historias. Yo quería contar historias reales que generaran cambios, que inspiraran acciones positivas. Y entonces, fue así que me di cuenta de esa gran pasión. Y empecé a pasar y a crecer, terminé primaria, empecé a entrar al liceo, y me empecé a encontrar con un montón de otras personas, de esas sencillas y simples, como les decía. Personas que venían cargadas con un montonazo de historias que, la verdad, que me marcaron muy, muy, muy fuerte. Historias, por ejemplo, como las de María, que era una señora que estaba en el hogar de ancianos piñeros del campo, y que tenía una enfermedad en los pies bastante grave, pero siempre me esperaba a mí y a mis amigas con una gran sonrisa. O historias como la de Diego, que era un niño que conocí en una misión en La Boyada, que hicimos con el liceo, y que el último día de la misión, o sea, después de dos semanas en las que habíamos estado con muchos chiquilines, vino y me regaló su bien más preciado, su camiseta de Peñarol. Esa camiseta que yo se la había visto puesta casi que todas las dos semanas, y que yo sabía que era la camiseta que más valoraba. No hubo manera de decirle que no. Con Diego yo entendí lo que es el valor de desprenderse de las cosas, de los bienes materiales, pero también lo que significa regalar algo. También otra historia que me marcó mucho fue la historia de Owen, un niño de La Boyada, que conocí también en una actividad de voluntariado que hacíamos con el liceo, y que era un niño que estaba yendo a la escuela y aprendiendo inglés. Entonces, todos los sábados cuando llegábamos con mis amigos, nos recibía hablando en inglés. Entonces yo sabía que iba a llegar y iba a recibir ese Hello, Valley Q. Espectacular. Otra historia que me marcó mucho es la de Sonia, una señora mayor, que todos los días se tomaba un 427 desde el origen hasta el destino. Más o menos desde los bulevares hasta Malvin, paría a buscar una bolsa de pan. Una bolsa de pan que una panadería le regalaba, le donaba, para un merendero que Sonia había abierto en su barrio porque ella no concebía que los niños no tuvieran nada para comer. Historias como estas, como la de María, como la de Diego, como la de Owen, como la de Sonia y otras tantas, fueron marcando mi vida y me empezaron a hacer despertar otra pasión, otra gran pasión que es la de hacer algo por los más vulnerables. Entonces podríamos decir que más o menos a los 15, 16 años yo tenía como muy marcadas estas dos grandes pasiones, de contar historias que inspiren y hacer algo por los demás, hacer algo por los más necesitados. Y entonces llegó la hora de entrar a la universidad y elegí estudiar comunicación por aprender a contar mejor estas historias que quería contar. Pero también elegí hacer voluntariado universitario porque me parecía que estaba bueno acercarme a estas otras realidades. Y porque además no concebía, y tengo que decir que todavía no consigo, que jóvenes como la mayoría de los que estamos acá, que tenemos la oportunidad de estudiar en la universidad, no nos nazca esa inquietud por acercarnos a otras realidades, por acercarnos a otras personas que necesitan algunas cosas y por involucrarnos con esas situaciones. Y entonces pasó algo que es que durante esos años también convivió conmigo, además de dos pasiones, una gran duda. En los primeros años de la universidad yo decía, ¿qué va a pasar el día que me reciba? O sea, todo bien con estudiar comunicación, hacer voluntariado, pero cuando me reciba, ¿qué? ¿Cómo voy a hacer para mantener estas dos pasiones? ¿O para unirlas? Las veía estas dos pasiones como dos líneas paralelas que nunca se juntaban. Y me imaginaba que iba a ser una periodista que iba a luchar por contar historias que quisiera contar y que por otro lado iba a ser voluntariado. Hasta que, la respuesta a mi gran duda llegó, en una materia de facultad. Cuando la profesora de una materia obligatoria, de esas que un poco te querés sacar arriba, y a veces, no sé, les recomiendo que les presten un poco de atención porque uno no sabe lo que puede pasar, la profesora nos dijo que en lugar de un examen nos iba a plantear crear un emprendimiento. O sea, como proyecto final teníamos que inventar un emprendimiento vinculado a comunicación. Y entonces, es ahí que surge la idea de un proyecto que tenía las siguientes características. Y hace una organización que iba a tratar de responder o de resolver los desafíos de comunicación que tienen las ONGs, las organizaciones sin fines de lucro que están trabajando con los temas sociales más difíciles del mundo, ¿no? o de nuestro país. Y lo iba a hacer de una manera bastante innovadora, particular, que era creando videos, tipo documentales, en donde se iban a contar historias reales, historias de vida de los beneficiarios de esas ONGs, para tratar de compartir o de demostrar cuál es la esencia de esa organización para hacerlas más visibles. La idea es que esta organización también fuera una organización sin fines de lucro y que se sustentara con contribuidores externos. Por ejemplo, empresas, organizaciones o personas que financiaran estos videos que esta organización iba a hacer. Y entonces me enamoré. Es así. Me di cuenta de que en esa organización, en esa idea, realmente se fusionaban estas dos pasiones. Voy a contar historias reales de vida y ayudar a las ONGs a hacerse más visibles. Voy a ayudar a difundir los temas sociales desde otro lugar. Porque además la idea también era contar las historias esas desde una mirada positiva, dignificando a los protagonistas de esas historias. Y entonces estaba en la facultad. Había que entregar el trabajo. Había que pensar un nombre para esa organización. Y me puse a googlear en la sala de informática de la universidad a ver qué palabra podía realmente transmitir la esencia de lo que esta organización era. Pero la respuesta no me la dio Google. Me la dio Andrés, un profesor de cine, que justo estaba pasando por ahí cuando yo estaba en la sala de informática. y me dijo ICUSI, que significa ver en euskera, en vasco. Y ahí dije, pa, esta es la palabra. Porque realmente me parecía que transmitía la esencia de lo que era ICUSI, lo que era esta organización. Que era justamente ver la realidad de otra manera, para contarla y para buscar cambiarla. Así, tan simple como eso, fue que surge ICUSI. ICUSI el nombre, ICUSI la idea de esta productora social que iba a contar historias en video para ser visibles a las ONGs. Así que es, qué momento. Y entonces, ustedes estarán preguntando qué pasó después, ¿no? O sea, cómo hicimos para que esta idea, este sueño, llegara a la realidad. Y les tengo que confesar que todo este proceso, ¿no? Desde el 2009 hasta hoy, hasta ahora, en este momento, desde ese sueño hasta la realidad, todo lo que pasó, todo ese proceso, y eso tiene mucho que ver también con contar historias. Porque la verdad es que, a ver, de haber sido más o menos cuatro años, harán desde ese momento, y yo creo que le habré contado esta historia que les estoy contando a ustedes, a más o menos 300, 350 personas, creo que me estoy quedando corta. Porque realmente creo que lo mejor que le puedo pasar a una idea, la mejor manera de potenciar una idea es compartirla, es difundirla, es contarla. Yo nunca me planteé la posibilidad de que IQSI fuera una idea demasiado buena, ni demasiado estúpida. Una idea que me fuera alguien a robar por contarla, o una idea que me fuera a dejar súper pegada por contarla. Entonces, empecé a contarla, y a contarla, y a contarla. Y en ese proceso de ir contando, uno va recibiendo devoluciones, a veces críticas, a veces consejos, o alguien te contacta con alguien. Entonces, la idea como que empieza a crecer, y se empieza a potenciar. Y como diría un amigo mío, es como que las cosas se ponen en movimiento. Y la verdad que para IQSI las cosas se pusieron en movimiento a una velocidad casi que torbellinesca. O sea, fue como algo súper vertiginoso, súper intenso, súper rápido, y que todavía como que frena ahora y miro y digo, pa, ¿cómo pasó todo esto tan rápido? En 2009, era una idea, era un proyecto universitario, y de repente se convirtió en mi próximo gran sueño. En 2010, esa idea, ese proyecto, ese sueño, viaja conmigo a Estados Unidos, porque me gané una beca para estudiar un semestre en una universidad allá, pero la llevé conmigo con ese plan de contarla y compartirla. Y entonces, empecé a visitar productoras, empecé a visitar ONGs, empecé a hablar con todo el profesor que me cruzaba por el pasillo, y a contar, y contar, y contar esta idea, y empezar a recibir feedback. Y de repente me di cuenta que algunas personas que eran extrañas hasta ese momento, pero que yo admiraba un montón, se convirtieron en asesores de un proyecto que buscaba trascender. Después, en 2011, decidí que ICUSI fuera mi tesis, o mi proyecto final de carrera con el cual me recibí. Y durante ese año, podría decir que creció un montón, pero más que nada como en la teoría, en el papel, ¿no? Y no fue hasta el 2012, hasta el año pasado, que ICUSI se hizo real. En primera instancia porque, a principio, año ICUSI quedó seleccionado como uno de los 15 proyectos de jóvenes del mundo, proyectos sociales, que fueron invitados a participar en una conferencia en Chicago, en una universidad. Y estar allá me hizo ver que había otros jóvenes en otras partes del mundo que también estaban emprendiendo, que también estaban emprendiendo con impacto social, y me entró ese bichito de, esto tiene que salir de la teoría y tiene que hacerse realidad. Y entonces volví y le propuse a un par de amigos que me ayudaran a contar la primera historia de ICUSI. Y así fue que, 100% pulmón, trabajando de noche, con cámaras prestadas, y gracias a la confianza de Cadi, una ONG en Casavalle, contamos la primera historia de ICUSI. También ese año hicimos una recaudación de fondos, a través online, a través de Global Giving, un sitio de recaudación de fondos online, que fue impresionante porque involucró a muchísima gente. Es como que, de repente, personas que casi que no conocía se estaban metiendo en este proyecto y estaban empezando a apropiarse del sueño de ICUSI, y colaboraban para que salga adelante. Y, por ejemplo, un día me desperté y había un grupo en Facebook que lo que estaba haciendo era una feria virtual de libros a beneficio del ICUSI. Y en esa feria estaban personas que yo tampoco conocía y que creían en el sueño, que confiaban en este sueño, pero con nada hecho. O sea, todavía no estaba la historia de Cadi ni siquiera contada, y ellos estaban ahí apoyando este gran sueño. Y entonces, durante el año pasado, durante el 2012, yo siempre digo que fue como un responder a demanda, de las cosas que iban pasando y tratar de sacar ICUSI a poquito, pero la verdad es que yo no estaba 100% enfocada, no estaba 100% dedicada en esto, porque también tenía otros trabajos y le dedicaba part-time, digamos. Hasta que a principios de este año, más o menos en marzo o febrero, Social Lab, que es una incubadora de proyectos sociales con impacto social en Latinoamérica, está en Chile, en Colombia, en Argentina y en Uruguay, me proponen incubar ICUSI en su plataforma. Entonces, yo me he dado cuenta de que la idea era un poco arriesgada, pero decidí renunciar a todo lo que estaba haciendo para dedicarme 100% a ICUSI. Y desde marzo hasta ahora no he hecho otra cosa que dedicarme a eso, a dar todo lo que yo puedo dar para ver qué es todo lo que puede dar ICUSI. Y hoy ICUSI es una productora social que funciona, que está incubada en Social Lab, porque evidentemente tiene que terminar de pulirse un poquito, pero que está caminando, está contando historias. Y tratamos en ICUSI de, de alguna manera, darle voz a esas organizaciones o a esas personas que todavía no lo tienen, y es por eso que elegimos trabajar con ONGs y trabajar con causas sociales. También estamos intentando hacer eso a través de historias reales, historias de personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, pero de una manera en que se dignifique a esas personas, tratar como de resaltar sus fortalezas y no sus debilidades, y eso es lo que hace que algunas veces nos lleve un poco más el trabajo de preproducción, de conocer a estas personas, de conocer a nuestros protagonistas. También estamos intentando, o por lo menos es lo que buscamos, de que esas historias que estamos contando inspiren a otros, inspiren a las personas que las ven, que las reciben, y que de alguna manera los lleven a tener actitudes más positivas frente a la vida. Hasta el momento hemos estado trabajando en lo que va del año con organizaciones como UNICEF, como GRAMIN, como Uruguay entre todos, como Impulso, y también estamos ahora empezando algunos nuevos proyectos. Y algunas veces digo que quizás la idea no fue tan descabellada, porque todavía nunca salí, ni salimos desde ICUSI, a ofrecerle, ni a contarle, ni a explicar lo que es ICUSI en ninguna organización. Todas las que les mencioné vinieron a nosotras. Evidentemente también al ICUSI todavía le queda mucho por andar, como decía, mucho por definir, muchas decisiones por tomar y mucho por hacer. Pero me impresiona saber que ICUSI es real. ICUSI funciona y es como que me dice un poco todavía decirlo en voz alta porque cuesta creer que sea verdad. Hoy en ICUSI hay un consejo asesor internacional que está formado por profesionales, muchos de ellos ex profesores míos, que lo que hacen es honorariamente estar ahí para guiarnos, para mentorearnos, para aconsejarnos y darnos para adelante. También en ICUSI hay un montón de colaboradores, algunos de ellos de forma permanente, otros colaboradores más esporádicos, pero que también de manera honoraria están ahí y son los que hacen que realmente los proyectos salgan adelante. Y hay otro grupo de personas que es una masa bastante más grande de personas, a las que a mí me gusta llamarlos ICUSI believers, que son esas personas que el año pasado estuvieron en la recaudación de fondos y que hoy en día están ahí siguiéndonos, apoyándonos, difundiendo cada historia que colgamos, dándonos también su devolución, sus comentarios, su feedback, y que son una motivación muy fuerte para trabajar. Sin todas esas personas y sin estos grupos que les estoy contando, ICUSI no existiría, ICUSI no sería real y ICUSI no podría funcionar. Pero me gusta decir también que la motivación real que hay detrás de ICUSI, o por lo menos a mí eso que me da fuerzas para levantarme cada mañana y salir a trabajar y salir a filmar y trabajar en este proyecto, en realidad son como esas situaciones o esas personas que muchas veces no se ven. como por ejemplo cuando fuimos a filmar una escuela, me acuerdo, entrábamos, llegábamos, fuimos al patio y los chiquilines estaban en el recreo. Y enseguida reconocimos los sonidos típicos de un recreo de cualquier escuela, la pelota picando contra la cancha, los campeones contra el peregullo, pero como que me faltaba algo, me faltaban las voces. Y de repente en esos dos segundos súper impactantes me di cuenta de que, claro, nunca había estado en una escuela de sordomudos. Esos dos segundos impactantes hasta el día de hoy los sigo agradeciendo. Es por esos momentos, por esas instancias, por esos segundos, que creo que realmente ICUSI vale la pena. Ahora me gustaría mostrarles, y dejé el botoncito, un video que de alguna manera transmita a modo de flash algunas historias que hemos contado en ICUSI. A mí me gustaría poder cambiar, que no sea tan difícil cumplir tus sueños. Porque todos somos iguales. Con problemas de otros, somos iguales. SENTIS QUE REALMENTE ESTÁS DANDO UN PEDACITO DE VIDA A OTRA PERSONA QUE LO NECESITA. AUTOESTIMA, CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO. HAY MUCHO PARA HACER Y NO PODÉS PARAR. Como les decía, tenía 10 años, 9 años, me gustaba contar historias. No había nada que me fascinara tanto como una página en blanco. Y de repente nació AUUS y me cambió la vida. Me cambió la vida porque una historia de AUUS, como la de muchos de los que estamos acá, y esas historias que creo que son las que merecen ser contadas, historias como la del nacimiento de AUUS, que nació con síndrome de Down y vino a cambiarlo todo. Yo tenía 10 años y no tenía ni idea de lo que era un síndrome. Menos que menos sabía quién era este tal señor Down. Pero lo que me di cuenta es que esa historia, la historia de AUUS cuando yo nací, generó en otras personas y en mi entorno cosas que yo no entendía. De repente era como que la gente venía a saludarme, como a darme el pésame. Y yo decía, ¿pero no entienden? ¿No entienden lo espectacular que es tener una hermana como Agustina? Esa razón fue la que me llevó a escribir el libro y lo que me llevó a, o terminó de alguna manera el libro, en la nota que les mostraba hoy más temprano en el Observador. Pero yo siempre digo, en mi baúl de los recuerdos, en esas carpetas de la infancia, en esos archivos y papeles que uno guarda, todavía no tengo ninguna foto con ninguna ballena porque, como les decía, no me gané el premio, no me fui a Mundo Marino. Pero sí tengo el fax de Ana. Ana es una señora que, cuando leyó la nota del diario, escribía a mi colegio, mandó un fax a mi colegio pidiendo una copia de mi libro y diciendo que ella realmente había aprendido algo de lo que es la vida y ella sentía que iba a pasar el año 2000 más feliz. Evidentemente, eso para mí significó mucho. Esa fue una historia que me marcó un montón. Y hoy en día, de alguna manera, es como la que le ha dado significado a todo este proceso que les he venido contando. Hace unos años, antes de que ICUSI fuera real, una persona que admiro muchísimo y que realmente respeto, me dijo algo que me marcó, que aplico y que me gustaría contarles. Esa persona me dijo, ICUSI puede funcionar o puede no funcionar, pero nunca te vas a dar cuenta hasta que no lo intentes. Es muy evidente que hasta que no pruebes no te vas a dar cuenta de que esa idea que vos tenés en la cabeza funciona en la realidad o no funciona. Y capaz que lo probás, lo intentás y te das cuenta de que no tenías razón, de que esa idea no era así como vos la pensabas. O capaz que la idea estaba buena, pero el mundo o el contexto no estaban dados para que ICUSI funcionara. Pero esa persona me dijo algo y es que ICUSI nunca va a ser un fracaso. El único fracaso real sería no intentarlo. Y eso es lo que yo he ido incorporando. Yo he incorporado de alguna manera esa manera de ver el éxito y el fracaso que es nada más y nada menos que no verlas, no prestarles atención, no medir ICUSI en algo como que va a ser un éxito o va a ser un fracaso. Yo lo único que hago es soñar, soñar el ICUSI que me imagino y trabajar todos los días como para llegar a ese sueño. Y de alguna manera a veces también me sale la duda, ¿vale la pena eso? ¿Vale la pena ese trabajo duro y diario por ese sueño que uno tiene? Y entonces ese día es cuando vuelvo a las personas y pienso en última distancia al éxito de ICUSI están las personas reales que se benefician de nuestras historias. Personas reales que pueden ser nuestros protagonistas, los protagonistas de nuestras historias o también las personas espectadores que reciben estas historias. Y ese saber que pueden haber muchos de esos dos segundos impactantes como los que viví en la escuela, que pueden inspirar a muchas de esas anas como la que mandó el fax, hacer un poco más felices es lo que me hace pensar que ICUSI realmente tiene sentido. Muchas gracias.